Mi Mayor Villa Cuba, Villa Cuba, Villa Cuba, ra, ra, ra Es tu hinchada que te encanta, esta marcha na triunfar Sos el club de mis amores, Villa Cuba, ra, ra, ra Gane o pierdas en la calle, mi pecho te cantará Yo decía que al partido, Villa Cuba ganará Tus colores dentro mí, triqui triqui, ra, ra, ra Hay que saber interpretar nuestro perder Que para ser un gran campeón En las líneas del honor Es preciso corazón Villa Cuba, Villa Cuba, Villa Cuba, ra, ra, ra Tus colores dentro mí, triqui triqui, ra, ra, ra Por Villa Cuba, ra, 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 ra